Un frente para impulsar ajustes que permitan incrementar el presupuesto para el campo en 2012 acordó el gobernador Guillermo Padrés con diputados federales integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Unión, que sesionan en estos momentos en Palacio de Gobierno. Tras inaugurar los trabajos de la 53 reunión ordinaria de esta comisión en esta capital, el gobernador de Sonora dijo que es imprescindible dar más recursos para todo el sector agropecuario y para ello cuentan con todo el respaldo del gobierno de Sonora. En el encuentro participaron el titular de Zagarpen Sonora, Héctor Ortiz Iscomani, así como legisladores de diversas entidades del país que integran esta comisión, académicos, funcionarios federales y estatales relacionados con el sector agropecuario. El jefe del Ejecutivo subrayó que el gobierno del Estado tiene pleno interés en buscar más presupuesto federal que venga a fortalecer los programas, planes y acciones de esta administración en el sector agropecuario sonorense. Por Sonora, participaron los diputados federales María Dolores del Río, secretario de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, así como el secretario de la Comisión de Presupuesto Jesús Alberto Cano Vélez. Quiero decirles que ahorita en privado y lo hago en público, le reiteré aquí a la Mesa Directiva encabezada por Cruz López, que cuenten con el gobierno del Estado de Sonora como un aliado para la lucha que están ustedes por dar ahorita en la Cámara de Diputados rumbo al presupuesto. Que cuenten con nosotros para poder trabajar de la mano y fortalecer cualquier política pública y cualquier medida que ustedes determinen para poder ayudar al sector agropecuario.